Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy voy a continuar con mi colección de plumas estilográficas y os traigo esta preciosidad que tengo entre manos, es la Eversharp Symphony. Os cuento un poquito de su historia. Fue lanzada al mercado en 1948, en la Navidad de 1948, y la verdad es que era un momento complicado para la compañía Eversharp porque venía de dos o tres fracasos. La estilográfica Doric y la Fifth Avenue no habían sido un éxito de ventas y también habían tenido problemas con un bolígrafo que sacaron. Habían comprado los derechos a Viro y no funcionaba nada bien, así que bueno, tras estos tres fracasos necesitaban realmente un éxito de ventas como lo fue la Skyline, esta que tengo por aquí y que ya os hice la reseña en este vídeo. Fijaos qué maravilla, fue un éxito absoluto. Pues eso necesitaban otra de este estilo y le encargaron el diseño a Raymond Lowy. Este era un diseñador industrial muy famoso en el siglo XX y que había diseñado la cajetilla de Lucky Strike, que la vemos por aquí, así como la locomotora S1 y una aspiradora Electrolux 30. Si os fijáis, tanto en la locomotora como la aspiradora, pues tiene estas formas redondeadas que vamos a ver un poco también en su diseño de esta estilográfica. Ojo porque este que tengo por aquí no es el diseño original de Lowy, ya que esta pluma es de tercera generación. Y la de Lowy, digamos, como podéis ver en esta imagen, pues tenía como si fuese esto aplastado y fuese la suela de un zapato. De hecho, se le conocía con el diseño de Slipper, de zapatilla. Entonces, bueno, pues que sepáis que esta no es la original. Por lo que he podido averiguar, esta pluma que tengo es del modelo Luxury Set, modelo 707, y fue sacada al mercado en 1949, en la Navidad de 1949. Entonces, esta fue como entre la última de la segunda generación y la primera de la tercera. De hecho, aquí podéis ver en este anuncio tan chulo, diseñado por Dukio Marvasi, pues un rotulista, diseñador de carteles, de publicidad de los años 50. En este anuncio, tentación, porque está así roja, tan bonita, ya la vais a ver ahora por dentro. También tiene muchos aspectos que causan tentación, pues del año 51. Entonces, digamos que es un modelo que estuvo ahí rondando hasta el año 53. Vamos a ver su cuerpo. Su cuerpo, bueno, pues ya lo veis por aquí, es bastante aerodinámico, parecido al de la Schaefer Balance y la Skyline. Lo que pasa es que este un poquito más redondeado, la Skyline acaba más en pico y este es un poquito más redondeado. En cuanto al capuchón, hay muchísimos modelos. Dependiendo de la versión de la pluma, pues casi tiene un capuchón distinto. En mi web azaharastilograficas.com podéis ver un artículo completo de la Everset Symphony donde muestro todos los capuchones y todas las diferencias entre plumas de una generación o de otra. En este caso, el capuchón es de estilo bullet, de estilo bala, digamos. No es el modelo sleeper original del que os hablaba antes, no tiene estos bordes de zapatilla, pues eso, tiene una forma como de munición, de bala. En este caso, pues de forma elíptica y además está chapado en oro, sinceramente, de un poco baja calidad. Porque si veis esta pluma, a mí me la vendieron como NOS, es decir, New Old Stock, es decir, una pluma que no ha sido usada. Pero ya presenta estos desconchones, así como si se hubiese derretido, no derretido, pero como si tuviese goterones. Esto quiere decir que este chapado en oro es de bastante baja calidad. Por otro lado, podemos ver aquí que pone Eversharp, aunque está como rayado, Eversharp, la marca. Y aquí no se ve muy bien, pero pone Made in USA. De hecho, el clip, eso tiene esta forma de lengua característica, aunque acabado, un poquito en punta, como si fuese un arco ojival. Fijaos, por aquí os muestro con más detalle lo de Made in USA y lo de Eversharp. Y también, pues podéis ver las marcas de este chapado, pues por desgracia, de mala calidad. Por aquí tenemos el plumin, como veis, una forma muy elegante, de la forma clásica, digamos. Y fijaos que es muy pequeñito. Si le ponemos al lado el de la Eversharp, pues se nota la diferencia, ¿no? Lo más característico que tiene es que tiene el agujero de respiración con forma de corazón. Esto se podía ver en las de segunda y tercera generación. Por otro lado, pone aquí casi no se ve Eversharp, 14 quilates. Y no sé si este plumin está mal y está más metido de lo que tiene que estar, porque yo he visto otras muy parecidas a esta, donde debajo de 14 quilates pone Made in USA. Entonces, si sabéis, si es un error de justamente esta o es algo característico en el modelo, por favor, dejadlo en comentarios porque quiero saber por qué parece que este plumin está demasiado metido en la zona esta de alimentación o de agarre. Por otro lado, este plumín es F, es decir, es fino, pero si apretamos es semiflex, digamos, ¿veis? Hace un trazo un poquito más grueso. En la prueba de escritura esto lo veremos con más detalle. En cuanto a la carga, el sistema es por palanca. Entonces, metiendo la uña o el dedo, se levanta y se puede cargar. No lo voy a hacer porque esta pluma ya está cargada y digamos que al presionar esta palanca en el saco se saldría la tinta. En este vídeo ya os enseñé cómo cargar distintos sistemas de plumas, así que le echáis un vistazo porque ahí muestro cómo cargar por palanca. Bueno, sabéis que me gusta hablar también un poco del precio original de las plumas y luego calcular el precio inflacionado para hacernos una idea de cuánto costaba en la época y cuánto valdría una pluma similar hoy en día. Tanto la Evershark Symphony original, la de primera generación, como esta que venía en un luxury set que salió para Navidad, venía con un lápiz mecánico también que no lo tengo, costaban 5 dólares de la época. Hecho el cálculo, el precio inflacionado hoy en día, 2021, pues serían unos 57 dólares más o menos. Bueno, voy con la prueba de escritura que es la parte que más me gusta porque recordamos un momento que las plumas son para escribir, no son solo objetos de colección y ver lo bonitas que son, tienen que ser funcionales y tienen que escribir bien y a nuestro gusto. Voy a probar con un Navigator de 80, Navigator 120, Pioneer 90, un Rodia, un Leuchttrum y un Oxford. La tinta, por cierto, es Poussière de Lune de Erban. Vamos a probar. Es un punto F, por lo tanto, es lo que os decía. No ramifica mucho, un punto F, al ser fino, no ramifica ni siquiera en papeles tan porosos como el de Navigator 80 o cualquier papel de oficina que en cualquier punto M no ramificaría. En cambio, esta aguanta súper bien. Como os he dicho, es Flex, entonces si se aprieta y eyecta más pluma, ¿veis? Así pues entonces sí que ramificaría, ¿no? Pero si escribimos solo la parte fina, no ramifica. Vamos a ver el Navigator de 120. Ramifica un poquito, este papel es bastante poroso, ya lo sabéis. Pero bueno, fijaos, aguanta un poquito mejor en el trazo grueso cuando se aprieta, digamos, ¿no? Vamos a ver qué tal el Pioneer 90. Fino, grueso, fino, grueso, bastante bien, aguanta bastante bien en este papel. La verdad es que me gusta. Sí, sería un buen papel para esta estilográfica. Seguimos con el Rodia Blanc. Fino, grueso, fino, grueso, fino, grueso. Bueno, este es un papel más satinado, con lo cual también estamos viendo que puede cambiar un poquito el color más clarito. O sea, no es que cambie, sino que se ve un poco ese tornasol de la tinta, ¿no? Al ser un papel pues más satinado, más plástico, ocurre eso. El trazo pues se mantiene muy fino. El trazo grueso acepta el trazo grueso perfectamente. Entonces pues es genial si queréis practicar también caligrafía de tipo copperplate. En un papel del cuaderno Leuchttrum, no sé cómo se pronuncia. Muy bien, me encanta la tinta como queda en este papel. La verdad lo acepto. Es un papel para estilográficas que la verdad me gusta mucho. Un color muy bonito también. Acepta el trazo grueso, así que formidable. Vamos a probar por último en un cuaderno escolar Oxford. Quería hacer un corazón, me ha salido un labio, ¿no? Grueso, fino, grueso, fino, grueso, perfecto. Es un papel muy plástico, a pesar de ser un papel escolar. La verdad es que no transparenta nada, o sea, aguanta muy bien las dos caras. Lo recomiendo totalmente tanto para esta pluma como para cualquier otra, incluso las de punto M. Todo muy fino, todo muy bien, la verdad. Es que esta pluma me gusta mucho porque es gustosilla, no tanto como un punto M, pero para ser un punto F es bastante gustosilla. Digamos que se escribe a gusto con ella, no sé, da gustito escribir con ella. Y pues la ventaja que tiene es que al ser un punto F, pues escribe bien, incluso en papeles de baja calidad, en papeles de oficina, más porosos, pues aguanta muy bien. Aunque a mí me gusta especialmente como queda en Rodia y en Leuchtturm, no sé cómo se pronuncia. Aunque en el Oxford queda bastante bien también, pero es una pluma de lo más versátil. Si la encontráis por ahí de segunda mano sobre los 50 euros, dependiendo si está chapada en oro o no, entre 40 y 100 euros, yo la compraría. Es que, es que habéis visto lo bonita que es ya, os habéis fijado, o la tengo que volver a enseñar. Bueno, echad para atrás el vídeo y veis lo bonita que es. Bueno, pues hasta aquí mi vídeo sobre la Evershark Symphony, color Burdeos Dubonet, plumín de 14 kilates, chapado en oro este capuchón. Y sinceramente la tengo hace poco y es ya una de las niñas de mis ojos. Creo que porque me gusta mucho el color, me gusta mucho el plumín chiquitito, es muy cuca, no pesa mucho, balancea bien, me resulta cómoda. Puedo escribir fino, pero también puedo escribir cursiva inglesa, copyplate, moderna. Es muy juguetona, muy cuqui y espero que os guste tanto, tanto como a mí. Si os ha gustado tanto como a mí, entonces thumbs up, pulgares arriba y suscribísse a mi canal. Aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con más vídeos de mis estilográficas. Y por aquí va pasando una lista de personas que ya forma parte de mi comunidad. Si vosotros también queréis apoyarme desde solo un euro, lo podéis hacer dándole al botón unirse, el que aparece al lado de suscribirse. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.